Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Onegénito para todo aquel que en él crea, no se pierda más tenga vida eterna. Dios nos ama a todos. Amén. No importa que enseñanos. Amén. No importa. El Señor quiere salvar tu vida. El Señor quiere cambiar tu vida. Y si tú te has cansado de vivir esa vida, el Señor es el único que te puede cambiar. Tú no puedes cambiar si no has cambiado por 25 años. Si no has cambiado por 30, 40, 50 años, hermano. 50, 60 años todavía en la barra ahí tomando. Todavía. Lo digo porque ayer fuimos yo y el Chushain, ¿verdad? Fuimos a dejar flowers en la cantina, nos metemos hasta dentro de la cantina a invitar a los borrachitos que fueran a la carpa. Amén. Y ahí los miro, se mira triste. Amigos míos que yo conozco de hace mucho. Amigos que no iba visto en 20 años, ahí sentados en la barra todavía tomando. Y les digo, Cristo te ama. Cristo puede cambiar tu vida. Y si no has cambiado en 50, 60 años, nunca vas a cambiar. Por tu propio miedo, no. Necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo que venga a tu vida. Que lo aceptes como Salvador, para que Él pueda hacer una transformación. Amén. Y tú te vas a dar cuenta de lo que te estás perdiendo. No, no esperes que vayas a la prisión, para que tengas un testimonio. No, mire lo que es el testimonio. Un testimonio bueno. Un testimonio bueno. No es de una persona que estuvo en la prisión. Y está bueno, ¿verdad? Ahora Dios viene y nos cambia nuestras vidas, ¿verdad? Hace una transformación en nosotros. Pero mire el testimonio bueno. El testimonio bueno. El Salmo, el Salmo's First Psalms. El primer Salmo dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Todos los que están en la prisión, todos hemos andado en consejos malos. ¿Ok? Dice, ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae, Y todo lo que hace prosperará. Amén. Ese es el hombre que tiene buen testimonio. El hombre que no anduvo con pecadores. El hombre que no anduvo en consejos malos. Ese es el hombre que tiene buen testimonio. El hombre que no anda en pecado. El hombre que no anda en los caminos checos. Amén. Porque déjame decirte, Que en los caminos checos es difícil. Dice la Biblia, Que el camino del transgresador es duro. Cuando uno anda en pecado, Es difícil la vida. Aunque uno anda en Cristo, Y a veces sea difícil la vida, Al cabo nosotros tenemos la fortaleza del Señor dentro de nuestro corazón. Dice la Biblia que, Dice que Jehová da la fortaleza a nuestra vida. Dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Porque mayor es el que está en mí, Que el que está en el mundo. Que somos más que vencedores por el que nos amó. Amén. Pero cuando uno anda en la calle, Cuando uno anda en el pecado, Ahí no hay consolación, Ahí no hay paz. La única consolación que vas a hallar, Va a ser en el bote, En la botella, O aquí, Con una inyección de heroína, Cocaína. Y eso no es de Dios. Y esa no es una paz verdadera. Porque eso va y se viene, Es placer. Pero si tú quieres paz, Si tú quieres fortaleza de lo alto, Humíete al Señor. Humíete grandemente al Señor. Y deja que el Señor te dé la paz y la consolación. Y no nomás te va a dar paz y consolación, Te va a dar vida eterna. Amén. Y no, con esto voy a cerrar, brother. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. No importa que tú hayas hecho. En la Biblia hay un rey que se llamaba Manesas. Este rey, Era un rey malo, Era pecador, Era rebelde en contra de Dios. Este rey se rebeló en contra de Dios, Y pecó en contra de Dios. Este rey alababa a los ejércitos de los cielos, Alababa a las estrellas, La luna, El sol, Todo alababa a este rey. Y este rey empezó a poner ídolos en el templo de Dios. Amén. Y él empezaba a alabar a Baal, A otros dioses falsos. Y también ofrecía como sacrificio a sus hijos, Los pasaba por el fuego de Imnón, Y se los ofrecía a Baal. Un hombre malo. ¿Quién de aquí va a hacer eso con sus hijos? ¿Quién va a sacrificar a su propio hijo? Es lo que este hombre hacía. Pero dice la Biblia que Dios le hablaba a él, Y le hablaba al pueblo, Y no lo querían escuchar. El corazón se endurecía, ¿Cómo? Se hacía duro el corazón. Y no escuchaban la voz de Dios. Pues dice la Biblia que Dios mandó al ejército de Isiria, El rey de Isiria mandó a los generales, A los capitanes, Que fueran y ganaron en captividad a este rey. Y dice la Biblia que se lo llevaron en gríos a la prisión. Pero dice que estando ahí en la prisión, Dice que Menasas se humilló grandemente ante la presencia de Dios. Era un hombre malo. Pero dice la Biblia que se humilló grandemente ante la presencia de Dios. Empezó a aclamarle al Señor. Y el Señor lo escuchó. Y dice la Biblia que el Señor lo liberó de la prisión. Pero no nomás lo liberó de la prisión, Sino que le dio todo su reino para atrás. Amén. Y este era un hombre malo, rebelde, Que se rebelaba en contra de Dios. Y quizás tú pienses que tú eres muy malo. Pues déjame decirte que con Dios, No eres tan malo como tú piensas que eres. Porque si tú vienes y confiesas tus pecados, Antes de Dios, Dios te perdona a ti. Dice la Biblia que si confesamos con nuestra boca, Que Jesús es el Señor. Y si creemos con nuestro corazón, Que Dios lo levantó de la muerte, Serás salvo. Amén. Y si tú haces esa confesión, Ahorita, tú vas a ser salvo. Yo quiero hacer esa oración contigo. ¿Ok? Si hay alguien aquí, Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su Salvador, Y este día lo quiere aceptar, Este día es el día oportuno para que tú vengas a los pies del Señor Jesucristo. Y el Señor puede cambiar tu vida. Que no te dé pena y que no te dé vergüenza. Si hay alguien aquí que quiere aceptar al Señor Jesucristo, Póngase de pie. Póngase de pie. Y vamos a hacer esa petición. Vamos a hacer esa oración. ¿Ok? Vamos a hacerla. Ahí sí, si usted quiere levantar su mano, Levante su mano. Y usted no me repita esta oración conmigo. Y que no le dé pena y que no le dé vergüenza. Porque la Biblia nos enseña que el hombre que se vergüenza del Señor Jesucristo, Él también se va a avergüenzar de usted ante su Padre y ante de todos los ángeles.